... Estamos retomando ya las licitaciones, estamos arrancando lo que sería para nosotros la tercera etapa de la intervención sobre el Paseo Luis Huerta, que comprende en este caso dos cuadras juntas, es una longitud de casi 350 metros, que viene completando todo lo que es la intervención en el sector así que hemos comenzado con las tareas ya preliminares, con las demoliciones de los pisos existentes y el replanteo de todo lo que son los niveles para ver cómo hacemos la intervención, tanto en las esquinas como en todo lo que es el embellecimiento del lugar. Eso es una preocupación del señor Intendente, ustedes saben que a pesar de la situación que estamos viviendo se reactivó la obra pública, la obra pública en San Rafael no se ha detenido y bueno, la idea es sí, continuar con la tipología. Nosotros la segunda cuadra está lista, lo que pasa es que estamos con esta situación actual de los espacios públicos, estamos esperando que todo se normalice un poco y ya darle la forma igual que la que tiene la primera, la tipología sigue siendo la misma y la idea, bueno, es completarlo en su totalidad hasta llegar a la calle Alberdi. Siendo hay que pedirle siempre colaboración a la gente, es un lugar muy transitado, es un lugar donde se interviene la calzada, por lo tanto se reduce la calzada porque se rompen cordones, se rompen todo lo que es todos los pisos existentes, se van corrigiendo niveles, le agregamos toda la infraestructura faltante en cuanto a rampas de discapacitados, que es un sector que nosotros lo estamos tratando de normalizar, digamos, en todo el sector. Así que, bueno, sí, hay máquinas trabajando, hay personal, así que a circular con precaución.